al día de hoy estamos en el episodio creo que 34 creo vamos a ver si sería 40 y 34 estamos en el episodio 34 y si estamos en el día 34 así que estamos en el piso de 44 y dice listo as tartas de brownie no las tartas no es las tartas de brownie se han hecho muy famosas en la ciudad oso hoy nuestros clientes las pedirán más de lo normal ok como siempre yo tengo problemas con el mouse que está muy rápido o es que yo hace rato que no juego definitivamente hace rato un poco más lento tenemos tres meses o sea nada vamos a agarrar dos de estas para para darle 3 vamos a darle café aunque no necesitan yo siempre le mando café a todo el mundo y ojo que yo no tomo café pero yo apenas en la taza esta no la taza la cafetera está lista yo le mando café a mí me llegan a hacer algo así viste yo estoy de clienta los mando bien a la mierda me voy sin pagar yo no tomo café ah boludo saben que este es un episodio bastante corto por lo que estoy viendo porque ya se termina el día así que es como medio tutorial de lo que va a suceder bueno el día siguiente mañana me parece por lo que estoy viendo verdad porque claro está súper cortito ya casi se acaba no tenemos tantas mesas no sé si son muchos clientes pero hay este de acá claro el de acá vamos a cantarles no para no perder la costumbre no porque hace rato que no jugamos capaz que no hubiese olvidado de cantar vamos a cantarles y bueno vamos a poner los cada uno y yo azul vamos a poner a este por ejemplo hay odio cuando me pasa esto yo siempre lo digo odio cuando me pasa esto boludo ya tengo tres meses y tengo para hacer dos vueltas más yo con la tarta en la mano me gustaría cantar me voy a quedar con la tarta en la mano bueno me voy a quedar con la tarta en la mano este boludo se me va es un episodio medio tutorial y yo lo pierdo y este boludo se me va espere no se enojen no se enojen yo sigo con la tarta en la mano hasta que alguien pida tarta yo voy a seguir con la tarta en la mano vamos a cantar otra vez ahí está ahí está ahí me piden dos eh o no me piden nadie o me piden todos vamos a cantar otra vez porque estos boludos se me van a ir eh ojo ojo con eso se me van se me van se me van ya no tengo tantos en las manos así que podemos hacer esto tranquilamente vamos a poner a estos acá o sea yo me quejo de que son muchos de que no sé cuánto pero claro yo sigo haciendo todo este lío viste de a ver cuál es cuál en qué color quién se sienta a dónde pero yo me quejo de que hay otra vuelta eh ojo vamos a darle café a estos que están en amarillo bueno esto va a esperar lo bueno que tienen estas es que esperan o sea comen lento pero tienen paciencia al esperar así que eso está bueno también igual siempre uno se tiene que dejar de algo no por lo menos yo yo de algo me quejo siempre vamos a darle tartas a esta esta ya se está enojando no tanto pero está como ya media impaciente lo que pasa es que yo les explico es muy importante darles las tartas o sea en el momentito porque si no vos no le das las tartas no es que se quedan ahí esperando como en la comida no se quedan ahí esperando y no pasa nada con las tartas si vos no le llevas la tarta en ese segundo después como allá no me trajiste la tarta ahora ahora no la quiero no es tipo así por eso con las tartas hay que darle rápido no hay que darle rápido bueno se entendió no se entendió me da pena los episodios que son así medio cortitos pero está bien porque hace rato no lo jugamos y hasta que ustedes saben yo siempre empiezo un episodio del snowy y hay el mouse no me anda algo siempre no me anda recién no me andaba bien el croma de atrás y hasta que el encuentro suele la vuelta no con la luz que sin la luz se apago la luz se ve feo por esto para apagar se ve como medio feo así que tenía que ver qué luz me funcionaba qué luz viste re que tenía acá toda la re iluminación eh pero no ven esto ven ven esta cosita chiquita este es el coso para prender la luz miren que lindo miren que lindo con esto yo prendo la luz está re bueno me lo hizo mi novia está re piola a ver si llegó al café llegó al café estos boludo de acá no duermen una semana tanto café que le estamos dando una semana no duermen los hijos de puta hicimos expertos lo repasamos al experto así que genial hicimos este este día mesas servidas coches servidos no perdimos nada hicimos el experto y todo bien así que vamos a dejar este episodio por acá espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente este día ya y ¡Gracias!